Eric Crone tiene que tirar poco tiempo, Cornelius Hawkson desde la esquina, sí, esa vale dos, pero anótela como quiera. Partido con todo el sabor de Pizza Hut. Leo Cabrera se animó, falló el jumper, 6 por 2 dominan los cañeros, 7.50 por jugar de este primer cuarto. Jeffrey Allen. En el caso de Jeff Allen, un veterano ya aquí en República Dominicana. Cuando la bola sale por el lateral, la tocó Cornelius Hawkson del equipo de cañeros, le va a seguir perteneciendo a los leones. Cornelius Hawkson, 4 en el tiro para cañeros, se acomodó la parada de 3, bárbaro ese triple. La línea de fondo, la dejó detrás Cornelius Hawkson, bárbaro ese triple. Tapa deportiva, agua saborizada y soda, C-Cool con agua Cool Heaven. Cuando vemos el triple de Cornelius Hawkson. La parada de 3, falló el rebote para Leo Cabrera. Esta segunda oportunidad para leones, una vez más Nick Fox se anima de 3 y dice que ahora sí el triple para leones. Texaco con Quesada. Quesada de vuelta, Hyson Valdés, 7 en el tiro. Antes hay una falta personal que es llamada a Cornelius Hawkson. 7.39 por jugar de este tercer cuarto. Cornelius Hawkson en el lateral derecho. Hawkson se anima, la parada de 3, bárbaro ese triple para Cornelius Hawkson. Es un triple Texaco, la estrella en el camino. Ahí la lleva Hawkson, alerta, falta y vale el ganasco. Ahí está la jugada y llegan dos más. Un tiempo, hay un tiempo de emergencia por los leones. Hacemos la pausa y se está dando caña en Eway. Ahí sí, dale para allá. Leones una vez más. Ahí viene Hyson Valdés a toda máquina. Le entregó a Nick Fox desde la esquina. Es peligroso, Fox. Ahí está el triple. Cuando quedan 3.25 por jugar, 76.62 dominan los cañeros. Y regresamos Superliga LNB. 16, cuando la tiene Cornelius Hawkson frente a Juan Pablo Montaz. Hawkson con el tiro a Mago. Le entregó a Brian Martínez cerca del aro, el canasto. Y una irega. Cuando la tiene Tyreek Cron, le entregó a Cornelius Hawkson. Cornelius escapó por la línea de fondo cerca del aro, el canasto para los cañeros. ¡Gracias!